Elvi Zúñiga Girón, alias Elvi, es uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Tiguerones, quien fue arrestado e inmediatamente liberado en el 2023, que además mantiene estrechos vínculos con el grupo Los Choneros, al tiempo que generó un lazo criminal con Los Lobos, agrupación criminal que también se dedica al narcotráfico y crimen organizado en Ecuador. Según lo informó la BBC en 2023, la banda de Los Tiguerones, acentuados en la ciudad portuaria de Esmeralda, tiene una estrecha relación con el poderoso grupo mexicano liderado por el señor Mencho, y que es mejor conocido como el cartel Jalisco Nueva Generación. Sobre el origen y la consolidación de Los Tiguerones, dentro del mapa de la AMPA en este país, consultamos a Arturo Torres, periodista y editor del portal de investigación Código Vidrio en Ecuador, quien ha investigado estas organizaciones. Los Tiguerones son una banda que empezó a operar desde el 2009 en Ecuador. Era una organización que surgió de Los Choneros, que hasta ese año eran la banda hegemónica en Ecuador, y trabajaba con el cartel de Sinaloa, hasta ahora sigue trabajando para el cartel de Sinaloa, pero entonces era dirigida por Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Luego del asesinato de Rasquiña en el 2020, los Tiguerones crean su propia línea o espacio de trabajo, y se vuelven opositores o empiezan a confrontarse con Los Choneros, y se alían con Los Lobos, que era la otra banda importante en ese momento en el país, hablo de diciembre del 2020. Tiendo específicos, alias Elby, tiene nacionalidad colombiana, es señalado de tener nexos con una de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, y se tiene registro de desaterrizaje en Ecuador a mitad de 2022. Elby, Zúñiga, alias Elby, es uno de los cabecillas que también ha ido cobrando importancia, pero como estos cabecillas, la verdad es que tienen poco tiempo de permanencia en las bandas, porque por esta rivalidad, precisamente por esta guerra desatada entre bandas, entonces los liderazgos no duran mucho, duran pocos años, y son reemplazados inmediatamente por otros cabecillas. De acuerdo con la Policía Nacional del Ecuador, se sabe que los miembros de esta organización han sido procesados por tráfico de armas y droga, además de ofrecer seguridad a laboratorios para la producción de cocaína. Además, se lucran y financian sus actividades con la extorsión, asaltos, sicariato, y se les responsabiliza por librar una guerra con otras bandas criminales por el control de territorio, azotando al país del meridiano en una profunda inseguridad y altos índices de homicidio. Por su parte, Elvis sería el responsable de ordenar la masacre del 11 de abril del presente año, en el puerto pesquero de la provincia de Esmeralda, donde fueron acribillados nueve trabajadores, luego de la toma por más de 30 hombres fuertemente armados, que llegaron en lanchas y taxis con el objetivo de abrir fuego contra la población indefensa. Se cree que los motivos por los cuales se desató este fatídico suceso se debía al rechazo de la comunidad, frente a los constantes hostigamientos de los tiguelones, razones por las que borraron grafitis e iconografía que marcaban la zona controlada por esta agrupación, misma que desde 2020 a 2022 dejó un saldo de más de mil personas muertas. Personal Policial del Distrito San Lorenzo, en coordinación con el personal de las Fuerzas de Mala, realizamos un hallazamiento en la Ciudadela, donde proceden a la detención del ciudadano Elguer Rolando C. T. A. G., el mismo que presenta una boleta de captura por el delito de tenencia de arma de fuego en el cantón Inundero. El ciudadano fue puesto a orden del autorón competente y el personal de Inundaciones está realizando las instalaciones correspondientes para ver si este ciudadano pertenece a alguna organización delictiva y está relacionado con varios derechos violentos. En esa dinámica es que precisamente se alimentan nuevas organizaciones más pequeñas y algunas van creciendo. Entre esas, los tiguerones, que crecen desde el 2020 de la mano de un guía, ex guía penitenciario que es alias Willy, Negro Willy. Y actualmente esa banda, son más de mil integrantes, pero ellos entonces empezaron a incursionar en otras actividades criminales como las extorsiones y la minería ilegal. Es una de las bandas más violentas del país. Aunque las autoridades dieron con la captura de alias Elvi durante una operación militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en el barrio Cementerio, el 17 de abril de 2023, este fue liberado tan solo un día después de su arresto tras ser favorecido con medidas sustitutivas, generando un gran malestar en la población ecuatoriana y funcionarios públicos como Henry Cucalón, ministro del Gobierno del Ecuador, quien manifestó su rechazo. Lamentablemente es verdad, una decepción colectiva, después de todos los esfuerzos por capturarlo, alias Elvi, es una amenaza directa a la seguridad de todos los ecuatorianos. Pero el problema del crimen organizado en el Ecuador empieza desde las cárceles, donde los motines y las masacres son parte del día a día, donde los reclusos mantienen hacinados y los narcotraficantes y líderes de bandas criminales controlan sus negocios desde prisión, causando confrontaciones entre bandas rivales. Si quieres saber más sobre bandas criminales en el Ecuador, te invitamos a hacer clic aquí y conocer nuestro reportaje sobre alias Pipo, líder de la banda de los lobos que trabaja para el cartel de Jalisco Nueva Generación. Por ahora, ¿crees que la justicia ecuatoriana podrá seguirle nuevamente el rastro a alias Elvi? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones.